A lo largo de mi trayectoria he podido recabar ciertos tips que podríamos tener en cuenta al momento de realizar migraciones de core bancario. Esta sería nuestra agenda, la cual les voy a ir comentando de poquitos. Como primer punto, yo considero que los alcances iniciales deben tener un criterio a nivel de directorio, un criterio a nivel de todas las gerencias, en cómo vamos a empezar este proyecto antes de empezar a ejecutarlo. Y nos encontramos en la interrogante asociada a qué necesitamos. En esa pregunta, yo planteo cinco categorías. La primera, ¿qué voy a hacer con las personas? ¿Qué necesito? ¿Necesito un proveedor? ¿Qué proveedor necesito? ¿Qué levantamiento de información es necesaria para poder hacer este cambio? ¿Qué tecnología tendría que elegir para poder aplicar el cambio? Y el tiempo y control. ¿Cuáles van a ser mis criterios de aceptación? ¿Y en base a qué yo voy a poder medir mi avance y demás? El cambio de tecnología, las apps, el bombardeo de diferentes aplicativos que ahora se están realizando, nos obliga a que no solamente sean las empresas tecnológicas las que tengan que cambiar, sino también todos los negocios y los bancos, pues no son una excepción, gracias a todas las apps que tenemos a nuestro alcance. En ese orden de ideas, les comento acerca de las personas. En la mayoría de proyectos se recomienda, tanto técnicas como funcionales, elegir una porción. Por decir, si el 100% de los trabajadores, debo elegir el 30%, pero ¿de quiénes? De los mejores. ¿De los mejores para qué? Para agilizar ese proceso de cambio y que no se puede esconder más del tiempo planeado. Capacitaciones. No solamente voy a necesitar a la persona, sino también tengo que realizar capacitaciones para que se preparen para ese cambio, porque de repente ahora hacen tres cosas y con el software van a hacer una, ¿no? Entonces ese cargo va a tener que absorber otro cargo más y cambiar el enfoque de visión con el cual venían trabajando muchos años, ¿no? Y también preparar planes de compensación. Las personas trabajan en base a motivaciones. Estos planes de compensación podrían estar asociados, pues, a una compensación económica, compensación de vacaciones, viajes, premios, etcétera, ¿no? Eso ya lo define la empresa. Como probadores de cambios tecnológicos, en este caso de Corbancarios, he podido conocer a Bantotal, he podido conocer a Topaz y también parte de Cobis Corban bancario. Este lo vi en Colombia, es muy usado por allá. Topaz lo vimos en algún momento para un proyecto, pero luego se desestimó. Lo he visto también en otros proyectos en Colombia. Y, bueno, Bantotal que está en toda Latinoamérica. Como tecnologías que soportan a estos proveedores, está, por ejemplo, AS400, está como gestor de base de datos Oracle. Otro gestor de base de datos que es el SQL Server. Bueno, como servidor de aplicaciones de IBM, tenemos a Westfield, el famoso WASP. Y Oracle también tiene su servidor de aplicaciones que puede soportar a todas esas tecnologías que es el WebLogic Server. No soy vendedora de estas tecnologías, pero más o menos es una visión general lo que les estoy mostrando. Y como tiempo y control, yo recomiendo que todo el proyecto se debe mover ese avance y ese control de los directivos, gerencias y personas responsables en base a criterios de aceptación para ir marcando sobre cada hito de avance cuánto más nos estamos acercando a ese objetivo. Aquí planteo cuatro variables, que es el porcentaje de cobertura, la correctitud, la densidad, la confiabilidad. Sí está asociado esto necesariamente a pruebas y a seguimiento. Seguimiento desde el punto de vista del proyecto, cuáles son los hitos que vamos a ir avanzando, cuáles son los hitos que vamos terminando y con qué criterios en base a estas mediciones nos vamos quedando en cada hito para ir controlando el avance. En el proceso ya de la migración, ¿cómo lo vamos a lograr? Tenemos que ejecutar ciertos planes, por ejemplo, dentro del plan de trabajo que se ejecuta para un proyecto de migración como tal, hay algunas pautas que he podido comprobar que son muy valiosas, como son el uso del tablero Kanban, el cual sirve mucho para atención de incidencias y para desarrollo de software. Para atención de incidencias, en las denlies, bueno, separan ahí las personas que tienen, por ejemplo, las incidencias más críticas y comentan cuál va a ser su planeamiento para ese día y qué trabas pueden tener. En proyectos como el que se está desarrollando en este momento, como el que les estoy presentando, es muy valioso que la información la tengamos visible para todas las personas del proyecto. ¿Por qué? Porque la pauta del avance del proyecto lo va a marcar cuánta correctitud y cuánto avance de desarrollo tenemos en base al objetivo. Algunas herramientas también de diseño de pruebas y de avances de cuánto vamos probando, por ejemplo, el TESLIN, tenemos AIGIRA, para el registro de incidencias, no solamente hablando del personal CUA, sino también a nivel de toda la empresa. Ha habido proyectos en los que he participado y se ha usado herramientas como esta, donde tiene que ingresar el proveedor de incidencias, donde tiene que ingresar la persona de desarrollo, donde ingresa su incidencia la persona de tecnología, etc., 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 ¿no? Las pruebas de simulaciones son valiosas. ¿Cuántas veces yo voy a simular esta migración y puesta en producción para ver cómo nos va el soporte de proveedores y funcionales, el cual tienen que trabajar en un mismo espacio físico para hacer fluir el proyecto, ¿no? Y las reuniones de directorio, que bueno, debido a la criticidad del proyecto, pues en las reuniones de directorio se presentan netamente estos criterios que mostré para ver cómo vamos, ¿no? Vamos hacia adelante, seguimos, paramos, qué más recursos podemos ingresar. Y como plan de trabajo, pues, hay algunos frentes obligatorios que sí considero que se deben tener como son ambientes separados de prueba, ¿no? Quiere decir un servidor de aplicaciones, una base de datos, como desarrollo para ver toda la reportería de interfaces, un ambiente de homologación donde se hacen adecuaciones, nuevos requerimientos, las adecuaciones al nuevo software, un ambiente de pruebas, un ambiente de preproducción, ¿no? Y esta es una visión genérica, no es el detalle, bueno, porque no es el motivo de la presentación hoy, pero esperamos más adelante poder tener algo más explícito. Y las cifras de control, ¿no? Estas cifras de control no son más que cantidades. Esa es la visión para una migración. El punto de partida es en base a cantidades de llevadas de un lugar a otro, ¿no? Cuántas de contabilidad tuve en el sistema anterior, cuántos tengo en las nuevas, cuánto de cantidad de personas tenía en el correo anterior y cuántos voy a tener en el migrado y sucesivamente para pasivos de activos. En pasivos, pues, están cuentas de ahorro, DPFs. En personas, tenemos a una persona natural, jurídica. En activos, tenemos créditos, en líneas de créditos, bueno, y en contabilidad los diferentes rubros contables sobre los cuales descansa una entidad bancaria. Como migración, propiamente dicha, este es el plan de migración. De las cosas que yo les comentaba anteriormente, este es el rutma genérico. Necesitamos una lista de chequeo técnico, un plan de actividades a lo largo de todo el proyecto, qué le toca hacer a cada área, un plan de acción, que es qué vamos a hacer, si sucede esto, cuál es mi backup, y si hay problemas, qué tengo que hacer. Un plan de acción, un plan del personal a cargo. Cada persona que esté en el proyecto a la vez tiene que tener un backup como respaldo para no dejar descoberturado el avance del proyecto. Y bueno, los indicadores de migración que en cada simulación nos dan la pauta para poder continuar. Este son los hitos del proyecto ejecutados en unas fechas en base a un ejercicio del cual participé, donde podríamos ver, ¿no? La migración no es solo un viernes cierra la empresa con un core anterior y el día lunes aparece con un core nuevo, ¿no? Hay una serie de trabajos e hitos que van dando la pauta para el avance y pues esta es una visión genérica de un ejemplito que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, este es el plan de actividades, ¿no? A gran escala. Y pues aquí está el ejemplo del cual les quería comentar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, ¿con qué iniciamos? Con el cierre de oficinas, un cuadro efectivo, un cierre de caja, un cierre de bóveda. Hay unos horarios que se deben tener en cuenta. Hay otro proceso. En algún momento les indiqué de que la empresa un viernes va a cerrar con un core anterior. Pero para cerrar ese core, como va a ser la última vez del cierre de ese core y con esa tecnología hay unas pautas que se deben hacer. Entonces, desde ahí inicia el planeamiento, ¿no? Como pueden mostrar acá, estos son los grandes procesos que se pueden realizar. Y al terminar el proceso contable del core anterior, se inicia también el proceso de migración, ¿no? Este es un claro ejemplo con el uso del core bancario COVID. Y como ven, pues ninguno de estos procesos tendría vida si es que no hay personas soportando todo ello, ¿no? Existe un jefe de infraestructura, operadores, un jefe de migración, el proveedor y pues todo el recurso que se dispuso detrás de todo el proyecto, ¿no? Y bueno, acá tenemos otras actividades. El día uno, el día dos. En el día uno siguen las actividades con horas, ¿no? Debajo de estas horas, pues, están el personal, está un despliegue en cuanto a quién lo relevan. Se dan en estas actividades, por ejemplo, personal que tiene que estar 24 horas, ¿no? Entonces, tienen que haber pautas marcadas y sirenas, por ejemplo, que viste en algunos lados que se tocan para alertar que entre el siguiente turno y descansar el personal, comida, etc. Es todo un despliegue, ¿no? Y estos son los grandes procesos que van marcando las pautas de avance. Como lo pueden ver, pues, yo al final, la generación de un informe total, el cual, pues, nos da el estatus para la apertura del core nuevo que tenemos. Con esto, lo que les quiero comentar, básicamente, que la idea de una migración o el concepto de una migración es llevar de un core anterior a un core nuevo. Y en ese proceso de migración, ¿cuáles son las actividades que están inmersas para poder lograr ese objetivo? Definitivamente, pues, el core que elija la entidad bancaria va a depender de un análisis previo como proyecto. Y, bueno, de ahí en adelante, pues, son las personas las que llevan a cargo todo el objetivo. Bueno, eso ha sido todo. Espero, he corrido con algunas cosas. Espero que haya sido totalmente claro y no sé.